Música Otro día, cinco días y no estoy Otro día, cinco días y no estoy No te atarás, no te atarás No te atarás, no te atarás 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 En dónde estoy Me atarás Con mujeres Que me dirás En tu nación Baby Click Up Music ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Zapagüemsera! ¡Pichidlona! Miguel Ángel, ¿dónde estás? ¡Que no te veo! ¡Saludos místicos! ¡Buena, Urtuito Espinoza! ¡Saludos cordiales para Pusco! ¡Para Vitolo Molina! ¡Yangi Sandi! ¡Para Dani! Para el canto de la Solo un minuto después de la ciudad Para retirar el momento en el lugar El terreno del primer cena Solo un minuto después de la ciudad Solo un minuto después de la ciudad Solo un minuto después de la ciudad Dígame un paquito, no volverás Le doy un poquito, no te vas Con este borracho, ladrón de amor Con este borracho, ladrón de amor Para Lucho Ramírez, con mucho cariño Me apuesto en el perdido Dígame un paquete Solo un minuto Seguimos de dañar Para respirarnos de este lugar Estos momentos las sucesos Doy orecholita, tengo asco amor Doy orecholita, tengo asco amor ¡Gracias! ¡Gracias! Para su señora madre, la señora María Berta Dormez, mucho cariño, el día 12 de agosto está el cumpleaños, o sea, el día martes, ¿no? A ver si invitan, pues, por favor, ya que estamos caídos de cumpleaños a nosotros, nadie nos invita a ningún cumpleaños, claro, ya. Muy bien, alegría a día de hoy, cumpliendo con la gente buena de Calacona, para Raúl y Nati, Gerson y Elin.